1, 2, 3, 4 Hola mi gente, bueno estamos hoy en Hangang Hemos venido a hacer como un pequeño picnic Pero al llegar nos hemos encontrado con este pequeño evento De la nueva serie de la casa de papel La versión coreana aquí en Hangang Entonces les voy a afirmar un poco de eso Y mi idea de venir de acá es ver el puente de Pampo que se ve atrás Es ver la lluvia de colores Que es una de las cosas más bonitas Y espero que les guste bastante Sé que este lugar es uno de los lugares más famosos dentro de los dramas coreanos Así que nada, vamos a caminar un poco Y vamos a ver que más nos encontramos Y por supuesto hacer nuestro picnic ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Vamos! Este lugar que se ve aquí atrás es como una especie de cafetería y tiene un salón También donde se realizan bodas, no ha entrado pero según lo que me han explicado y por el cartel que tiene afuera Se pueden realizar bodas y ese tipo de eventos en ese lugar y es muy bonito porque está en el medio del hangar Así que súper 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 bonito Bueno ahora mismo estamos aquí debajo del puente de Pampo y si pueden ver ahora aquí vamos a ver mucha gente Esperando que sean las 7 y media que es cuando empieza el show del agua y las luces así que nada vamos Saben que aquí en Corea es muy normal que la gente venga al hangar a hacer picnic Por eso si pueden ver hay mucha 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 gente sentada en el piso haciendo picnic ¿Here sido la pena venir aquí? Sí, 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 sí Bueno una de las ideas de venir aquí era ver esto ¿no? y bueno, corrimos con la suerte que nos encontramos otra cosa interesante pero la idea era venir a ver esto y sentarnos un rato, compartir y pasar un buen rato aquí aunque el tiempo hoy es un poco nublado no hay buen tiempo siempre es un buen lugar para venir y sentarse un ratico me gusta mucho venir aquí uno de mis lugares preferidos pues ya empezó ya empezó el show ahora me he mandado mucho de gente sí me gusta me gusta Gracias.